Bueno, ya que venimos eh A entregar una ayuda A entregar una ayuda para... No estoy grabando Niño, todavía niño ¿Por qué ve? Bueno amigos, comenzamos con un nuevo video Si, el día de hoy venimos Ahí voy ¿Así ve? Mira güey, mira Mira, mira ¿Así? ¿Ya? ¿Listo? Eso Ah, no lo grabé Wilder No lo grabé Viejo güey Tranquilo güey Ya pues Ya pues Un muchacho que entra a esta visita Va a tener otra visita Este... Ay, ay, ay Yo Es que una persona se cubrió Mira Y una bolsita atrás Si Es que lo fuimos a comprar nosotros dos porque Solo por bolsita venden porque Por quintal no venden Por quintal no venden Por quintal no venden Porque ese concentrado para gatos No... No casi se vende No casi se vende O sea... No cuesta Casi no se vende Hay un montón de gatos Casi por libras se vende Si es que se vende Es que este sabe a pescado Mira Ajá De pescado Sabor a pescado Y para gatos eso ve Yo tengo mi gato ahí A ver No voy a llevar uno Lo que pasa es que Hace unos días vieron un video aquí Que vinimos a hacer con ella Vicenta Ajá Y vieron que había unos perros Estaban... De chiquitos Estaban secos Y ya te traen también Traen también Sí Hasta Sofía me dijo Me comentó eso Y dijo que compráramos también Este... ¿Comprarás que así? Este... Sí para perros Concentrados Ah para perros Ajá El para perros esta vez se ve Ajá El amigo No se llama quintal Sino que bolsa Bolsa Sí Mira pues Levantalo No pesa un quintal va Lo que pasa es que viene comprimido Me imagino yo que Viene comprimido O sea imprimido Más que todo Seco Esprimido Esprimido Para decirlo así Esprimido Viene como por por rosa El legato así es más olorosa No o sea tiene Es olor a concentrado No es que apeste Sino que... Es olor a concentrado Dice Esto... Esto viene de parte de qué De... La amiga mex... Ah no mexicana Dominicana Dominicano Dominicano soy A ver De la amiga Dominicana Dominicana Así es Esa bolsita de agua ahí Me voy a lavar la mano porque Sí Como huele a... Como huele a gato No lo que puede es que yo tengo aceite en la mano Ah cierto Pues sí Como huele a gatito Dice Oh 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 Este... Y gato donde hay aquí también Sí Tiene gato va Tiene gato es mi A ver Allá está adentro Ah Allá está adentro el gato Dice Dice que está... De una vez Está durmiendo Está durmiendo Ok entonces pasemos adelante Entonces vamos a la tienda Vamos a la tienda Vamos a la tienda Y le vamos a entregar esta bolsa Ese trae sabor a pollo dice Sí Y ahí trae gran pollo Es sabor a... Ah sí Pollo, verdura, fruta No dice... No se le da eso Porque es mal para el chute Entonces solo concentrado Y no le van a dar pollo después de eso Dice Pero dice 44 kilogramos No, 20 kilogramos Ah, 44 libras dice ahí Ajá 44 libras Sí Buenas ¿Sabes qué es esto? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es concentradín Sí, Vicenta, usted tiene perros, ¿verdad? No No ¿Y los que estaban aquí ese día? Sí Dice que se murió ¡Aaah! Sí Dice que le... ¡Aaah! ¡Qué excepción! ¡Qué le pasa! Se murió ¿Sabes lo que una vez que estaban delgadín? Sí Sí Si por eso trajimos el... O sea que fuera de nutrición ¡Ay, mi chucha va a ser viento! Pero fíjese que le puse yo una camina para si también Nada Nada ¿No se le fue? Fue el hambre Se murió Se le fue el hambre Sí, ahorita se lo va a llamar. Pero... ¿Gatos? Eso sí está. Ahí está. Aquí está la chocita. Y un gatillo. Una que está criando. ¿Es la que está criando? Está criando. No le va a quedar bien concentrado el gato. Sí, pero ¿cómo te dijera yo? Los perritos. Y por eso fue que la persona... Bueno, esta amiga... Esta amiga dominicana mandó este concentrado. Mala noticia. Mala noticia. Ah, ese es el otro perrito pues. Es un trato. Mira pues, vamos a hacer la prueba a ver si le gusta. Este... No tiene un trato. Un platillo, un trancecito... O la violeta que ya no... Vaya pues, si le deja eso al Carribris. Ya no hay. No, entonces... Como no hay perro, este... Vamos a... Vamos a buscar uno. Que diga ella que... Bueno, me imagino que se lo pongamos a otro perro. Porque o sea, ahí no hay preferencia porque perro es perro. Sí. Sí. Bueno, ahí sí no creo que vaya a ver la preferencia. Yo creo que ese perro, ¿no? Miremos alguna vivienda donde haya un perro desnutrido. Ah, ahí come. Para que... Vamos a ver si come pues. Vamos a ver si come pues. Yo no sé si come, vamos a ver si coche lo come. Me he concentrado para coche. Ahí. Ahí en la fría arriba. Vamos a ver si hay alguno de ustedes también. Mira, mira, mira. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Para no comer... ¿Cuándo no? Si les gusta el olor. ¿Solo los dos tienes? Sí, solo ellos. ¡Ah! Tal vez el facha. Huele, huele rico. John no. ¡Ah, güey! Va, ese John no. Huele, huele rico. John no. ¿A qué vale? ¿Qué digas? ¿Vomitar? ¿No? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué duro? Ahoga. ¿Cómo ahoga? Eso sí. Yo lo he... He huelido y sí, afecta bastante el olor del concentrado. ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¡Ah, la mamá! Es fuerte, ¿no? Ah, sí, el concentrado de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Santo Dios! Wielder se pone a vomitar igual que Brian. ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! Es muy fuerte esa onda. Esa onda es... Esa onda es... Esa onda es... Y no, por eso solo cayó el plato y les gustó. ¡Ah, la comida! Y yo... ¿Cómo le hace un perro a Brian? ¿Con rabia? Y... Y como es bien grande... Como es bien grande, no me alcance a agarrar el... La cara de Brian, amor. ¿Qué tal? Este, doña Vicenta, no le podemos dejar concentrado porque si no hay pelo se va a dañar. Como eso es para irse lo comiendo ella. Oye... Entonces le vamos a dejar solo para los gatos. No lo huelan porque sí, está fuerte. Bueno, al vino, a mí me cayó mal. No, yo lo digo sinceramente. No, es que... Está bien, es que eso es bien fuerte. Es comida para gatos y les gusta, pero bueno, es que no es comida para gente. Sí. Sí. Solo que cuando les de ahí sus poquitos de... O sea, le sustenta bastante a los gatos. Mira, le puso un panzocito. Ah, ya mira, ya encortó ya. 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 Mira, pues... ¡Oh! Así dice. Está bien bonito el lugar. Sí, está bien. Está criando. ¿Y don Alejandro? Ah, ese es el único. Y don Alejandro. ¿Don Alejandro? ¿Trabajando? ¿Qué trabaja don Alejandro ahorita? Parece que es sembrando caña. Ah, no. Todavía le daño. Sí, sembrando caña. Pero no es por pinza, no es solo así. ¿Por dián? Ah, por dián. Ah, sí. ¿Y no le dan? Sí. Ah, y eso le estaba haciendo ¿qué es? Es como una manta. Es otra manta. Igual la quise aquí a ver. ¿Y eso para vender también o para usted? Para vender. Para vender. Este es un mantel. Es grande. Miren. ¿Usted los dibuja y...? Sí. ¿Y los tiene que bordar? Sí, pues los tengo que bordar. ¿Y cuánto le va a llevar a hacer eso? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Cuánto tiempo? Ajá. Ah, bien. Ya llevo 15 días ya. ¿Por ratitos también? ¿Por ratitos? Un ratito lo estoy haciendo. Me dilato. 15 días ya. Lleva tiempo. Lleva tiempo. ¿Y para que lo más que le paguen sus 30 que chale no? No, 75 me chale. Ah, 75. ¿Y cuánto gasta en todo usted? Pues fíjense que casi no me sale la cuenta porque... Sí. Sí. Y de lano ya... Este gasta 50 que sale. Ah, de 40 grado y de trapos. Este... Este vale... Dos yardas hay ahí. Vale 30 el... El... El pedazo. 30, pero... 30... 30 le daño por las 2. Sí. Pero la... Ahí se distrae bastante. Dije yo que iba... Les iba a pedir 100 para que me salga un poquito más si quiera, pero... Si es que no hay... No me dan 100 que sea 3 chocas. 80 que se ha gastado entonces. Sí, fue. Pero... En vez de ganar le pierden. Porque como no hay... ¿Cómo? Tiene que ver qué hace para él. Sí, fue. Pero la cosa es que yo dije que sí, él iba a pedir por él. Pero la hora es que no... Que no me lo tengo. Entonces... ¿En 3 chocas y aquel? ¿En 3 chocas? ¿En 3 chocas? ¿En 3 chocas? ¿En 3 chocas? ¿En 3 chocas lo venía? No. No le hace mal. Ah, pero se va a acostumbrar a concentrar. Ah, sí se acostumbró. Y se va a bajar los pescados de la pila. Ah, sí. No, a veces se pone mañoso. Se toma los coditos. Bueno, entonces le damos gracias ahí a... A una amiga dominicana. A una amiga dominicana que... Mirá pues, en ese día que venimos a grabar que estuvimos platicando con doña Vicenta. Este... Los perritos sí estaban mal. Yo no me di cuenta porque yo estaba platicando y sinceramente yo les digo... No me acuerdo... Sí me acuerdo de perritos porque lo vi en el video. Pero en ese momento no me di tanta cuenta que se diga. Pero yo creo que no aguantó. No aguantó. No aguantó. Y se murió. ¿Y lo fueron a enterrar? Sí. Sí, vacinó y hierve. Dice que le agarró como enfermedad aquí en la garganta. Ajá. No podía tragar. Ah, no podía. Es como una tos. No podía tragar y... Hacía la lucha pero... Se me inflamó, ya no inflamación. Alguna espina o hueso de trabajo. Entonces por eso se me inflamó el perro. Si yo no sabía que a los perros no se les pueden dar huesos. Yo pensé que era bueno para ellos y no dicen... Sí, es claro. No porque dicen que... Como ellos lo muerden y lo traen en pedazos y en la panza se les forma una bolsa de huesos. Entonces ellos nunca sacan eso. No. Y el estómago no los disuelve. Entonces básicamente una vez le hicieron una operación a un perro. Y un montón de huesos le sacaron. El hueso es duro. Sí, vos imaginas. Ahora sí. Doña Vicente, entonces le dejo eso aquí. Me lo guarda. Entonces le damos gracias a la amiga Dominicana por esta donación de lo que hizo para el concentrado. Pero lastimosamente ya no pudimos encontrar los perritos. Pero tenemos aquí a los gatitos que... Escomieron su concentrado. Como no sabíamos, como no habíamos venido. Normalmente el perro es el que come más. Pero luego se trajo más concentrado que el perro. Pero a la misma vez el de perro es más barato. No, es más caro. Es más caro el de perro. Sí, el perro es más caro. Imagínate, hubo así. El perro come más y mira. Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá. Gracias a la amiga Dominicana por esta regala. Y así es que nos vemos. Sí, es cierto. ¿En Nueva York? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto.